Se que un día te dije que jamás iba a fallar Pero hoy no sé ni en dónde estoy, menos a dónde voy Y es que más que curarme estas drogas solo logran enfermarme más Que te extraña que mañana pueda ser un poco peor Seré frío, pero honesto Cada vez que yo te digo que no puedo prometer por siempre Ni siquiera sé si puedo hoy Todo lo que diga esta noche, olvídalo Soñaré contigo si puedo dormir Las noches son largas desde aquel día en el que yo te conocí O nací enamorado O en verdad nunca lo he estado Y no, es que no creen en el amor Simplemente así soy Si decir mañana es predecir Y decir perfecto es mentir ¿Por qué no mejor sentir estos labios? Estas manos Que no paran aunque soy tan débil De intentarlo Fallar tanto Fallar tanto Fallar tanto Las marcas en mis brazos dicen No puedo prometer por siempre Ni siquiera sé si puedo hoy Todo lo que diga esta noche, olvídalo Soñaré contigo Si puedo dormir Las noches son largas desde aquel día en el que yo te conocí Mi ángel de la guarda Mi ángel de la guarda Aguarda en tu cama Lo enví a cuidarte Por tu bien alejarte Para siempre de mí Mi ángel de la guarda Y no me arrepiento de nada que hice ayer Me arrepiento lo que pude haber hecho Haber dicho y ya no podré hacerlo No puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo Todo lo que diga esta noche Soñaré contigo Si puedo dormir Las noches son largas Desde aquel día en el que yo te conocí Mi ángel de la guarda Amor, ven tu calma Lo de en pie cuidarte Tanto piel alejarte Para siempre de mí Mi ángel de la guarda Amor, ven tu calma Amor, ven tu calma Amor, ven tu calma Amor, ven tu calma